Una mañana, una mañana linda, como un amor tu corazón Al sol le mostrará una mañana, una mañana linda Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda serás cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Como una flor, tu corazón al sol le mostrarás Mi corazón como una flor a ti se entregará Linda serás cuando me digas creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda Como la flor, como el amor que siempre te daré Que siempre te daré Que siempre te daré Amén 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 Amén